Ayer el traslado del angiógrafo se hizo efectivo y se trasladó al hospital San Juan de Dios de la Plata. Esto es un retroceso, es un retroceso en el equipamiento del hospital. Nosotros tenemos una gran cantidad de patologías que tienen que ver con la necesidad del uso del angiógrafo. Estamos hablando en primera instancia de una población de más de 700.000 habitantes para toda la cuenca alta. Ahora es necesario tener cubierto este servicio. Esto pensábamos cuando en su momento se le propuso a la CUMAR la compra de este equipamiento. Y para nosotros es un retroceso. Dicho esto, somos personas de diálogo, somos representantes institucionales que tenemos que defender el derecho de nuestros vecinos. Hoy nos presentamos en el juzgado federal del doctor Jorge Rodríguez con una nota. en nombre y representación de los vecinos de Cañuelas, contándole al doctor Rodríguez que no habíamos sido informados, que no habíamos sido notificados, que no había evolución en la instancia de diálogo que se habían planteado dentro del juzgado y que ayer el equipo había sido trasladado. Por lo cual le pedíamos al juez que interviene en la causa, que llame a una audiencia judicial para conversar este tema que nos preocupa, que nos duele, que nos genera incertidumbre y para charlar también otros temas que tienen que ver con el fallo de la cuenca Matanza de Achuelo y su aplicación en la cuenca alta. Después de la presentación judicial nos comunicamos personalmente con su señoría y acordamos que a la brevedad, que el juzgado no cierra durante el mes de enero, a la brevedad va a estar citando a una audiencia judicial en la cual nos veamos todos en la cara y podamos conversar sobre este tema. En ese marco creo que es un error de política sanitaria, creo que sinceramente es muy discutible el tema de que un aparato comprado por la CUMAR, que es un organismo de la cuenca Matanza de Achuelo, sea cedido para ser utilizado fuera de la cuenca Matanza de Achuelo, pero no quiero cargar las tintas en enconos personales o broncas personales, quiero sentarme a conversar con el resto de los intendentes, con el juez, con el Ministerio de Salud de la provincia, con el Ministerio de Salud de la Nación, con la CUMAR y resolver este tema de acuerdo a los intereses y necesidades de los vecinos de Cañuelo, de San Vicente, del Presidente Perón, de Las Heras y de Marcos Paz.